con la fuerza de la verdad noticiario así sucede gente de así sucede Celaya somos Playa Limbo y aprovechamos para mandarles todas las felicitaciones del mundo ojalá que hayan cerrado bien este 2012 y el mejor el mejor el mejor de los años para este 2013 que todos sus sueños se cumplan y un abrazo de parte de los cuatro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!